Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama, bienvenidos un día más a un vídeo un tanto especial, ya sabéis que últimamente estamos haciendo estos vídeos que anuncian un directo. Hoy es un día especial, hoy es Noche de Reyes y me gustaría pasar un ratito con vosotros, pues hablando de lo que parece que va a hacer Sony en este Mobile World Congress, un smartphone sin marcos, disruptivo, muy distinto y apostando a lo mejor de lo mejor. La verdad que hemos hablado ya un poquito, pero hoy vamos a profundizar en este directo en Mixer sobre este nuevo Xperia A, o como finalmente se acaba llamando, pero la verdad que un smartphone que tiene muy buena pinta, que probablemente veremos pronto y que aquí de abajo, justo aquí de abajo, en 5 minutos va a empezar el directo en el cual os voy contando, os enseñaré las imágenes, comentaremos entre nosotros qué nos parece el smartphone y sobre todo voy a responder también a vuestras preguntas que tengáis sobre el dispositivo. Nos vemos en Mixer, justo aquí de abajo, ¿eh?